Hola a todos y a todas, vamos a revisar en la sesión de hoy lo que se conoce como los acuerdos internacionales de cielos abiertos relativos al mercado de transporte aéreo y que son de alguna manera los que imperan en los mercados de transporte aéreo actuales. Para ello seguiremos el siguiente guión, haremos en principio referencia a las presiones liberalizadoras que intentan superar la fase de mercados abiertos, es la que de alguna manera estuvo vigente en los años 80. En segundo lugar, veremos como esas presiones se trasladan o se convierten en pasos en la dirección de establecer esos nuevos acuerdos de cielos abiertos. En tercer lugar, veremos un fenómeno que significó el empuje definitivo hacia los acuerdos de cielos abiertos en el espacio aéreo europeo, que fue la decisión de la Corte Europea de Justicia de 2002. Y finalmente, revisaremos los distintos apartados del acuerdo de cielos abiertos establecido entre Estados Unidos y la Unión Europea en abril de 2007. Bien, como decíamos, la fase de mercados abiertos preponderante en los años 80 ya había dado un paso respecto a los acuerdos muy rígidos anteriores, pero quedaban algunos aspectos por superar, especialmente cuando la realidad del sector, del sector de las aerolíneas, es que los procesos de concentración, alianzas y sobre todo privatizaciones, es decir, la venta de, por parte de los gobiernos, de la propiedad de las llamadas compañías de bandera, pues había de alguna manera normalizado el sector. Ya no eran compañías tan intervenidas, sino eran compañías que operaban con capacidad de competir abiertamente en un mercado abierto en la medida que ese mercado se estableciera así. Había en todo esto, pues ya, cierto consenso entre expertos y políticos sobre la necesidad de esa normalización. Por otra parte, hay que pensar que, aunque los acuerdos bilaterales de la fase de mercados abiertos permitían cierta flexibilización, pues muchas veces lo que terminaba imponiéndose era las condiciones del país menos flexible firmante del acuerdo, por lo cual, pues de alguna manera se volvía a criterio más rígido. Finalmente, desde el lado de Estados Unidos, pues hay un fuerte impulso a liberalizar los mercados, sobre todo porque las nuevas compañías americanas, las nuevas en aquel momento, Delta, United, Northwest, eran mucho más competitivas que las antiguas compañías designadas en los acuerdos bilaterales, es decir, la TUA, American, etc. Bien, pues con estos presiones, se empieza a avanzar en la dirección de ir a una total o casi total liberalización, sobre todo los primeros acuerdos de Estados Unidos en los años 90 con países como Holanda, pues evidentemente introducen ya condiciones de mucha liberalización, tanto en las tarifas, como en la capacidad, como en los puntos designados para el intercambio, cualquier aeropuerto dentro de los dos países. La quinta libertad, es decir, la posibilidad de los vuelos entre ambos países continuarlos o que procedieran a un tercer país, siempre que hubiera acuerdo con ese país, se admite totalmente el acuerdo, e incluso la posibilidad de organizar vuelos en código compartido, en esos vuelos con terceros países, con distintas compañías de distintos países. Unas condiciones de mayor liberalización que se había establecido en determinados acuerdos. Por su parte, Europa da pasos también en esa dirección, de manera que el tercer paquete liberalizador, firmado en enero del 93, pues efectivamente abre la posibilidad a que cualquier aerolínea de la Unión Europea pueda operar cualquier ruta entre países de la Unión Europea. Queda un poco pendiente el salto hacia países de fuera de la Unión Europea. Pero bueno, hay libertad también de establecimiento de tarifas y se introducen otros criterios de carácter más técnico como la armonización de licencias, etc. Por otra parte, en otros países del mundo hay también avances altos hacia la liberalización con acuerdos en el marco de la APEC, entre Estados Unidos y otros países, sobre todo asiáticos, y en África con el Yamusufro II. Lo que hasta prácticamente final del siglo, del siglo XX, no avanzaba era la posibilidad de establecer acuerdos de tipo más global de los países europeos con el resto de países. De manera que el que determinados acuerdos, como el establecido entre Estados Unidos y Holanda, fueran mucho más liberales que los de otros países, facilitaba el canalizar tráficos a otros países de la Unión Europea a través de Holanda, en este caso, y luego aprovechando la quinta libertad. De alguna manera, lo que estamos diciendo es que esas facilidades que daban determinados acuerdos bilaterales con algunos países europeos, lo que hacía era robar tráfico a aerolíneas de otros países. Con lo cual se empiezan a establecer discriminaciones que otras compañías y otros países empiezan a denunciar a la Corte Europea de Justicia. Y efectivamente la Corte Europea de Justicia dicta en 2002 una resolución, una decisión, que por una parte respeta el derecho de los países de la Unión Europea a negociar acuerdos bilaterales con otros países, pero por otra parte establece que en esos acuerdos bilaterales cualquier aerolínea de la Unión Europea debería estar en las mismas condiciones, porque lo demás sería precisamente vulnerar el tratado de la Unión Europea. Es decir, si hay un acuerdo entre Holanda y Estados Unidos en que se designan compañías, cualquier compañía europea debería estar en condiciones de acceder a ese acuerdo. Evidentemente esto rompe todas las reglas del juego y obliga, pues prácticamente a normalizar la posición de la Unión Europea, obliga a renegociar todos los acuerdos bilaterales y de hecho estos acuerdos bilaterales de los países de la Unión con otros países como puede ser Estados Unidos, pues pierde todo su sentido y esto fuerza que la propia comisión de la Unión Europea negocie o tenga, se vea forzada a negociar un acuerdo a nivel global Unión Europea-Estados Unidos. Ese acuerdo se firma finalmente en abril de 2007 y es evidentemente ya un acuerdo lo que llamamos cielos abiertos, es decir, con una liberalización prácticamente total de destino, de compañías, de rutas, de capacidades, de tarifas, etcétera. Ahora bien, hay un aspecto que permanece o que de alguna manera las compañías europeas no pueden conseguir que Estados Unidos renuncie, que es el aspecto de la cláusula de nacionalidad que además es muy estricta en el caso de los acuerdos firmados por Estados Unidos porque de alguna manera Estados Unidos quiere que el 75% de las compañías designadas para volar en estos acuerdos por parte de Estados Unidos permanezca en manos de la propia Estados Unidos, sobre todo a raíz de lo que, todos estos confines de seguridad y un poco forzado por los atentados del 11-S que de alguna manera convencen a los gobiernos norteamericanos que deben ejercer cierto control sobre las aerolíneas. No obstante, un poco como fórmula, un poco de salvar el paso, la Unión Europea se incluye en el acuerdo pues la posible marcha atrás si esta cláusula de nacionalidad no evoluciona hacia posiciones más flexibles. Bueno, de alguna manera es un poco la forma de salvar esto y de hecho pues no se ha vuelto a revisar. Finalmente añadir un dato que es que en esta evolución hacia acuerdos de cielos abiertos pues el propio acuerdo entre Canadá y la Unión Europea firmado un año y medio después pues es incluso más ambicioso y permite hasta el cabotaje, es decir, la posibilidad de que compañías europeas vuelen vuelos domésticos en Canadá y que las compañías canadienses vuelen vuelos totalmente dentro de la Unión Europea. Bien, con ello un poco dejamos definido lo que hoy por hoy es el status quo predominante en el mercado actual de transporte aéreo de pasajeros. Eso no quiere decir que no permanezcan algunos acuerdos bilaterales menos flexibles, de hecho los hay, pero digamos que entre las zonas que generan o absorben la mayor parte del tráfico internacional de transporte aéreo pues están regidos ya por acuerdos muy liberalizados, acuerdos de lo que entendemos como cielos abiertos.